Tiene la palabra el diputado Pablo Raúl Shedling. Señor, muchas gracias señor presidente. Hoy, la verdad que la situación que nos trae a este momento de nuestra sesión tiene que ver con un proyecto de ley que hemos estado trabajando en la última semana en la Comisión de Acción Social y Salud, con mucha interrelación con el Ministerio de Salud de la Nación, intentando generar herramientas para la contratación desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación de las vacunas. Hoy, la pandemia, para ponernos un poquito en contexto, a hoy 7 de octubre, a nivel mundial tenemos ya más de 35 millones de casos. Recuerden que para el comienzo del año este, los casos eran algunas pequeñas neumonías en una gran provincia de China, y hoy el mundo tiene más de 35 millones de casos confirmados, más de un millón de muertes reconocidas a esta enfermedad, que seguramente serán algunas más. En Argentina mismo, el primer caso llegó el 3 de marzo, no hace tanto, y ya tenemos más de 800.000 casos y más de 20.000 muertes. América viene, de alguna manera, acumulando en este momento la mayor cantidad de casos, ya tenemos casi el 50% de los casos mundiales, de los cuales un porcentaje muy alto pertenece a Estados Unidos con el 43%, un 28% a Brasil, que tiene que ver con las densidades poblacionales, y un casi 5% a la Argentina. La tasa de mortalidad acumulada por millón de habitantes, que es una manera de compararnos, está en 420 personas por cada millón de habitantes en la Argentina, cerca de la mitad o por debajo de Brasil, que están más de 600, o por debajo de los Estados Unidos, pero la cantidad de fallecidos nuevos por día en la Argentina está superando a todos estos países, y por lo tanto, si bien nosotros todavía estamos, qué sé yo, tres veces menos acumulados de muertos que Perú, la verdad es que Perú hoy tiene muchos menos nuevos casos, y nosotros tenemos muchos más nuevos casos, por lo tanto la situación en la Argentina no está controlada y tenemos una situación de aumento, que veremos cómo termina. Pero desde ya que la pandemia no está resuelta, Europa está viviendo en muchos países segundas olas, hay países que han tenido que volver a cerrar su actividad. No, yo, a ver, haciendo lo que llamó, Diputada Carrizo, María Soledad Carrizo, le pido por favor, y a todos los diputados y diputadas que controlen el funcionamiento del micrófono, diputada Carrizo, digamos, se había demuteado y mientras hablaba por teléfono interrumpió al diputado Yedlin. Diputado Yedlin, continúe en el uso de la palabra, les pido por favor a los diputados y diputadas que no nos obliguen a usar el muteador de acá, que después se quejan. Bueno, conclusión y resumiendo, podemos decir que la situación de la pandemia en el mundo no está controlada, este virus ha demostrado su capacidad de transmisión en forma absoluta, ha llegado a los lugares más remotos del mundo, y su gravedad no ha disminuido a lo largo de este año, y seguimos teniendo muchísimos pacientes críticos, graves, y muchos lamentablemente fallecen todos los días, en todos los lugares del mundo, y también en nuestra patria. La solución prevista para esto, evidentemente, está, esperemos cerca, tiene que ver con la aparición de alguna vacuna que termine siendo efectiva. Hoy en el mundo, según la OMS, hay varios cientos de vacunas candidatas en fase preclínica, pero en fase clínica ya contamos, por lo menos claramente, con 29 vacunas en fase 1, 14 en fase 2, 11 en fase 3, hay 5 ya aprobadas para usos limitados, nos estamos acercando, aunque ninguna todavía está aprobada para su uso masivo. Hay un tema importante en este sentido. Diputada Carrizo, desgraciadamente, digamos, evidentemente tiene un problema con el micrófono. Disculpe, presidente, no soy yo, recién acabo de desmutear, eh, yo no soy. Diputada, pero la que aparece en pantalla y hablando por teléfono es usted. Les pido, por favor, que controlen a todos el sistema de muteo de sus micrófonos. Diputado Gedlin, continúe, por favor. Sí, bien. Y voy, les pido a los chicos, lamentablemente, volvemos a usar el sistema de muteo generalizado, que tanta queja trajo, pero desgraciadamente no hay otra alternativa, así que vuelvan al sistema de muteo. Bueno, les decía que hay 11 vacunas en fase 3, 5 ya están aprobadas para uso limitados y ninguna está aprobada. Pero supongamos que el mundo, y esto es una cosa que creo que es importante, imaginemos que de aquellas vacunas que están en fase 3, todas terminen siendo efectivas, todas terminen siendo seguras y todas estas industrias puedan producir a capacidad máxima estas vacunas, de las que están en fase 3, todas a capacidad máxima, siendo efectivas y seguras. Aún así, la capacidad máxima de producción, si bien los datos no son del todo fidedignos, no va a exceder las 6.000 millones de dosis de vacunas. Si necesitamos ponerle dos dosis a cada humano en el mundo, desde ya que esta cantidad de dosis no va a alcanzar para todos los humanos. Y obviamente que la distribución tampoco seguramente será equitativa en un mundo que sabemos no es equitativo. La mitad de estas 6.000 millones de dosis, exagerando, ya están contratadas en los países desarrollados. Y la otra mitad está siendo contratada a enorme velocidad por todos los países en desarrollo. Y en eso estamos nosotros. Hay un sistema mundial equitativo, hay un fondo mundial organizado por la OMS, que se llama Fondo COVAX, en donde la Argentina participa, en donde seguramente va a generar una idea de que los países con más problemas de recursos puedan acceder a las vacunas. Pero ese Fondo COVAX va a contar con una parte de la producción. Y la mayoría de la producción se va a terminar contratando, vendiendo en contratos bilaterales con las empresas. Por eso es que frente a esa situación y frente a la llegada de las distintas empresas, el Ministerio de Salud de la Nación, además de inscribirse en el Fondo COVAX, ha empezado las tratativas con el objetivo de garantizar a los argentinos y a las argentinas las vacunas en el mismo momento que aquellos países desarrollados. Frente a esta situación, parte de la industria ha planteado algunos requisitos excepcionales para lo que son nuestras formas habituales de contratación. Requisitos que no son ni esperables ni habitualmente usados para contratar insumos, que tienen que ver, por un lado, con prórrogas de jurisdicción frente a situaciones o litigios que surgieran entre el Ministerio de Salud y la industria contratante. Frente a eso, exigen prórrogas de jurisdicción. Eso, nosotros, en este proyecto de ley, es lo que le estamos brindando al Poder Ejecutivo, la capacidad para poner en el contrato prórrogas de jurisdicción, como se hace muchas veces con bono de deuda, pero en este caso, para la compra de insumos. No supone de ninguna manera prórroga de jurisdicción a terceros involucrados. O sea, claramente el proyecto dice que si un tercero se ha visto afectado por alguna situación que tenga que ver con la vacuna, podrá generar su demanda en tribunales locales. Por otro lado, también genera este proyecto de ley o piden algunas empresas que contratan indemnidad patrimonial respecto a posibles indemnizaciones que surjan. Esto, quiero decir, es un modelo que ya se viene sellando así en Europa, en muchos países de América, inclusive en los propios Estados Unidos, e inclusive en la misma Inglaterra, con las mismas industrias de sus mismos países, generando indemnidades patrimoniales respecto a posibles indemnizaciones que surgieran en quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de las vacunas. Queda claro que siempre esto no atenderá situaciones que se detecten como fraudulentas, por negligencia o por dolos, solamente a situaciones que no tengan responsabilidad y que sean del área de problemas culposos y no dolosos. Y por último, la otra cláusula que nos pide la industria son cláusulas de confidencialidad. No confidencialidad como se expresó claramente cuando estábamos en la comisión acerca de cuántas vacunas compramos, a quién le compramos, a qué precio le compramos, sino confidencialidad en el tema de cómo está elaborada la vacuna. O sea, que esa vacuna no reciba una copia, una versión sustituta y la industria quiere protegerse en ese sentido en un mercado desde ya que es muy competitivo. Entonces, son estas las tres situaciones, prórroga de jurisdicción, le habilitamos que las pueda firmar en los casos en que la industria así lo solicite, con indemnidad patrimonial cuando lo necesite, cláusulas de confidencialidad cuando lo necesite. Y el otro tema que ustedes saben que por ley de emergencia sanitaria nosotros ya hicimos, este Congreso votó que las vacunas no pagan IVA y no pagan derechos aduaneros, pero no estarían incluidas en el calendario estas vacunas, no estarían exentas, por lo tanto, tuvimos también que agregar este tema en el proyecto de ley. No estamos por votar una ley más, quiero primero agradecer al Ministerio de Salud en la figura de su Ministro Ginés González García pero también en el subsecretario Mauricio Monsalvo que se ha venido a la Comisión y ha contestado las preguntas de duda. Quiero agradecer especialmente a todos los miembros de la Comisión de Acción Social y Salud que durante estos días han colaborado en forma muy importante en que el proyecto de ley termine con un dictamen por unanimidad y con los arreglos que ustedes van a ver ahora con algunas pequeñas modificaciones de último momento que también quiero, si el Presidente me permite leer para que queden claras sobre todo tres, cuatro cositas hoy estamos aquí como les decía con una enorme responsabilidad nosotros definitivamente no son cosas que a nadie que tenga que comprar en la industria le guste cuando uno es comprador tener que generar estos detalles pero estos son los requisitos que la industria farmacéutica impone y es la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación llevar adelante estas contrataciones para garantizarnos que en ese mercado escaso que vamos a tener ojalá le he dado los números de la situación ideal puede pasar que muchas de estas vacunas no terminen siendo seguras y efectivas y no se puedan usar una cosa que quiero también llevar tranquilidad es que más allá de la emergencia más allá del desarrollo enorme y la velocidad con que la ciencia está intentando trabajar en encontrar una vacuna la Argentina solamente aplicará vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y evaluadas y registradas por ANMAT que es nuestra agencia de evaluación de medicamentos digo esto porque esto es un tema importante para todos una cosa es rapidez y una cosa es hacer las cosas mal acá se van a hacer las cosas rápido pero se van a hacer las cosas bien y tenemos en ese sentido la garantía también me parece y quiero destacar para terminar presidente importante el gesto del Poder Ejecutivo de hacer esto a través de una ley de poder discutir esto cara a cara acá en el Congreso en diputados y después en senadores y sacar el mejor proyecto de ley entre todos no optar por la vía fácil del decreto de necesidad de urgencia que quizá hubiera estado justificado y me parece que esto seguramente ha generado y ha enriquecido la ley en su contexto así que si les parece yo no sé cómo quieren que lo organicemos hay algunas modificaciones en el tema del dictamen presidente yo no sé si quiere que usted que yo las lea de dos artículos o tres artículos prefiere que abramos el debate y al final antes de la votación hablemos sobre las modificaciones finales me parece diputado mejor que lo hagamos sobre la apertura de la ley así vamos mirando tramo por tramo y todo el mundo puede sacar las dudas que crea conveniente le agradezco diputado no sé si terminó con su alocución sí, sí muchas gracias gracias a usted diputado vamos a ver